En este video vamos a conocer tres datos que quizás no sabías sobre la marca Cinelli. Viajamos hasta Milán, Italia, para conocer la fábrica de Estadento. Lo primero que hay que saber es que la fábrica Cinelli es un museo de arte. Sucede que Antonio Colombo, el fundador de la marca, viaja por todo el mundo como coleccionista de arte y tiene mucha interacción con ellos, con los artistas. Cuando visita la oficina, vas a notar que cada esquina tiene una bicicleta de colección, las paredes están rectas de cuadros, incluso las mesas tienen piezas de arte. Entonces los trabajadores están nutriéndose constantemente de esto. No es casualidad que se traduzca en el diseño de los bicicletas. Dos, el primer logo de Cinelli no es la sea alada. En realidad viene a ser uno más medieval, como el que se puede ver aún en el modelo Gasset. La historia para escoger un nuevo logo va más o menos así. Bob Norda, que fue el diseñador de la señalética de Nueva York, entró a un concurso con Italo Lupi, que fue el diseñador de los logos de Prada o el logo de las olimpiadas de Turín, ambos muy famosos. Cuando llegaron a dos propuestas, ambas muy bellas, la Italo Lupi venía a ser más lúdica, después tenía una pizca de ironía y así es como, la sea alada con sus tres colores representa hasta el día de hoy el espíritu de Cinelli. Me cago eso. Espíritu. Una más por si acaso. El punto 3. Sucede que existen los anillos Cinelli. Así como para el centenario de Columbus, Antonio mandó a hacer unos previamente y estos eran para sus amigos cercanos. Cuando nosotros los visitamos, estuvimos conversando, entrecambiamos regalos, la pasamos bastante bien y durante la visita de la fábrica, se acerca a Corriendo Alessandra y nos trae dos regalos, dos presentes, que eran los anillos, estos de acá. Nos lo dio con mucho cariño y en verdad lo apreciamos bastante. Si tú también quieres ser parte del delegado Cinelli, ven a la tienda. Nosotros somos los representantes en el Perú. Y si ya tienes una pieza o una bici, sube una foto en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!